Temprano es la palabra. Bueno, lo cierto es que tú en la oficina, ¿no? Y salsa negra, ¿viste? Salsa inglés. Pero me pegó una embolatada donde lo intenté, ¿no? Sí, es mucho viaje. Pero, cariño. Por eso hay que declararlo. Hay que salir con la maleta, todo. Ahorita. Ver bastante. Entre semanas y más bien juiciosito. Bueno. En el que se dormía. La broma. En la situación de Año Nuevo, uno se pregunta, ¿será que los grandes...